El gran secreto de Pistilla que es eso, que nos llevamos bien y tenemos las cosas muy claras. Por eso llevamos 30 años juntos y no sería imposible. Buen rollismo natural. Sí, sí, no hay manera. Hace tantos años, si no te gusta y si no tienes buenas vibraciones, como decían los BH Boys, aquí no hay nada que hacer. Buen rollo. ¡Gracias! 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 Pues hace un montón de años grabamos un disco que se llamaba Arguía Eta Itzala y nosotros lo llamábamos A-E-I, Arguía Eta Itzala El siguiente disco que grabamos se llamaba Cero y justo en esos dos discos lo grabamos con José Lastra y estaba el guitarrista Jesús Galán y bueno, pues luego por Avatares de la Vida pues Jesús dejó la banda y tal y ahora ha vuelto y volvemos a grabar otra vez con Jesús y con Lastra y dijimos, mira, pues A-E-I, Cero, la O pues nos falta la U y a go Esa gun se go Ikea no esa gun se go Ikea no esa gun se go Ikea no esa gun se go Y que ya no es algo seco 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 Bera bakarrik Y que ya no es algo seco 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 Fue una canción muy positiva Siempre mirando hacia adelante Y luego hay otro tema Que es Sudave Que se la escribió A Itzola Amayo Su gran amigo Nuestro Gran amigo Que murió Hace cuatro años Faltaría Pello Por supuesto El gran batería De Pistía Que lleva muchísimos años Con nosotros Y nos estamos presentando A todos y faltaba el de Azcoitia. 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 Y faltaba el de Azcoitia.